No, ni confiamos solo en el amor, yeah No quiero perder lo que queda Y más y más, ah, yeah A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más, ah, yeah A través de la gran oscuridad Y más y más, ah, yeah A través de la gran oscuridad Y más y más, ah, yeah A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más, ah, yeah A través de la gran oscuridad Y más y más, ah, yeah A través de la gran oscuridad Seremos miles Crecemos en número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más, ah, yeah A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más, ah, yeah